El Comité Cívico de Beni cumple este miércoles un paro pidiendo la abrogación del Código del Sistema Penal. En las primeras horas se reportaron bloqueos en algunas calles y avenidas. Grupos de personas se movilizaron desde las primeras horas de la mañana en Trinidad, movilizados en motocicletas y al grito de El Beni no para en la capital del Beni para impedir el corte de rutas que acompaña el paro cívico. El gobernador del departamento del Beni en contacto con Apiayala Televisión destacó la actitud de la población veniana porque continúan con sus actividades en un paro parcial y denunció que la medida es impulsada por sectores políticos. Informarle de que definitivamente valoramos la acción de la población veniana, trinitaria, creo que algo muy especial en el tema de los jóvenes que han rechazado totalmente un paro político, un paro que está pretendiendo perjudicar al departamento del Beni, con actores totalmente identificados, exfuncionarios de esta gobernación con muchísimas denuncias de corrupción en la anterior gestión. Y hoy día vemos de que el pueblo se ha levantado, vemos que dentro de ese proceso de igualdad que se vive en el departamento del Beni ya la gente perdió el miedo, perdió el miedo a cuatro o cinco familias que siempre mandaron y dominaron en este pueblo. Organizaciones sociales, motociclistas, el rector de la Universidad del Beni son algunos de los sectores que se pronunciaron en contra de esta convocatoria al paro. Compañeros de organizaciones sociales, de sectores sociales, gente profesional, compañeros de barrio, estamos aquí para evaluar este paro político convocado por los demócratas, convocado por los emenerristas, convocado por los perdedores en cada proceso eleccionario. Compañeros trinitarios, hermanas de casa, hoy han salido a las calles un grupo de personas que pensamos de manera diferente y que queremos el desarrollo de nuestro departamento. Quiero felicitar a mis compañeros de la juventud, a mis compañeros de los barrios, a mis compañeros mototaxistas que de manera valerosa, de manera voluntaria se han manifestado contra este paro político. Hemos salido a las calles para pedir de manera educada y responsable que suspendan su bloqueo. Y lo hemos logrado. Decirle al país y a la oposición que en el departamento, y muy en especial en la capital, gozamos de buena salud política, porque hay personas que pensamos diferente y queremos el desarrollo de nuestro departamento. Compañeros, amigos de barrio, señores de la oposición, la capital y el Beni nunca más serán su patio trasero, nunca más serán su chaco, porque aquí hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a defender para el desarrollo y la integración de los venianos y las venianas, de los trunitarios y las trunitarias.